Acá gente, tal y como lo dije, Elistín Diario hizo un reportaje especial finalizando la semana pasada que se llama El Club de los Infieles. ¿Cómo? Diablo, pero Elistín... ¡Ay, Dios! Elistín está a acabar, ¡diablo! Ay, pero Elistín está muy parangularo. Elistín quiere ser como la revista de Luis Medrano, como sensacional. ¿Y tú te imaginas cuando Elistín haga la Mujer Cuernera? Ay, eso me encanta. Y el Club de las Cuerneras. Pero vamos al paso, que esto está sabroso. Ay, pero vamos a hacer eso nosotros. Vamos a robarle la idea. Miren, comenzaron con Piqué y Shakira. Pónganlo en la pantalla, en grande, por favor. Ok, dice... Piqué coge un turno en el Club de los Infieles, en el que hasta Mozart la para, es integrante. Ay, se volvió loco. Ay, yo me caigo mala. ¿Tú sabes que yo no había visto esto? Yo estoy comiendo boca, viendo las historias de mi hermana Dalisa, y ¡pam! Caigo al lado, las de mi hermano Mozart. Pero ya va, pero ¿es Shakira? Es Shakira. Ella está muy viejita. Ahora es Shakira, no es de ahora tampoco. Entonces de repente veo una foto de Mozart diciéndole a la gente de Elistín Diario, ¡Mardita madre! Y la... Porque Mozart le está diciendo a la gente de Elistín Diario, ¡Mardita madre! Y él le dijo así, con lo cagado. Porque lo metieron en la lista, ¡pam! Me voy al internet de ellos, y veo que dice, sí, hasta Mozart la para, es integrante. Pero es que Elistín está como loco, pero mira esa noticia de esa gente, y le ponen de que hasta Mozart... Tú le das pa'l lado, ¡pam! Aparece Mozart. ¿Pero por qué Mozart? Aparecen más. ¿Tú quieres? Dale pa'l lado. Uno, dos, tres. ¡Pam! Musicólogo. Ah, no, ese sí. Ese es la mujer porque lo tiró pa'lante. Este es el presidente del club. No es porque la mujer lo echó pa'lante exactamente. Además han sido discretas. Ok. Uno, dos, tres. ¡Pam! Crazy Design. Ese no es la mujer lo echó pa'lante, o sea, es la misma jamante que lo echaron a él. Pero está bien que Crazy está ahí. ¡Claro! Ok. Y creo que falta uno más también. Tíralo. ¡Pam! Internacionales. ¿Cómo se llama el venezolano que viene aquí de jurado en cositas? Nacho. Nacho, ese también. ¿Él es cuernudo? Digo, cuernero. Ellos lo metieron ahí como de quinto. Yo no entiendo por qué. Ay, él es muy bonitico, pero él tiene una familia muy linda. Él tiene una familia muy linda. Y él tiene un apartamento aquí, su hermana vive en Santiago. Prácticamente Dominicana. A lo mejor le conocen el pendiquiri. Él está más aquí que allá. Ok. Next. Ay, qué bonito. El texto dice, léete ahí, por favor. El club de los infieles, oye, reservó un turno para Jerez Piqué. No, no, no. En caso de que se compruebe que le fue infiel a Shakira, ¿cómo sostiene la prensa del corazón? Los cupos con gan... No, no, no. ¿Qué puede ser? Los cupos son ganados con la participación de una tercera persona, como pasó en República Dominicana, con el urbano Mozart La Para, por ejemplo. Ay, Dios. Las ocho infidelidades atribuidas por Ana Carolina a su pareja, un psicólogo del libro. Piqué y Shakira mantienen en vilo al mundo del entretenimiento, luego de que la farándula decretó separación causada supuestamente por la relación del futbolista español con una joven azafata de 20 años de edad. Él tiene 35 y Shakira, 45. La Shakira no es fácil. Pero ¿por qué? A sartacuna. ¿Pero qué? ¿Por qué Mosa le infiel? Porque asumen que Mosa le pegó cuernos a la guerra de bestia transformar el lado oscuro de la luna. Y es mentira. Es mentira, mi amor. Oye. ¿Tú no te acuerdas la entrevista que dijo que aquella ya tenía una relación? Pero él estaba conmigo. Te voy a amar. Ay, mira. Esto es lo que puso Mosa. Es que ellos no estaban juntos cuando se metió con Mosa. Es que ellos son unos irrespetuosos. Te voy a decir una cosa. No tanto eso. Si esto fuese una página específicamente de farándula, de chismes, etcétera, una revista especializada en esto, te creo. Pero el Istim Diario creo que ha perdido muchísima credibilidad, igual que el Diario Libre, que se han cualquierizado y han colocado noticias o titulares realmente absurdos y sin sentido. Restando la importancia de las cosas que pasan en este país que realmente generan mucha más importancia. La semana pasada dijeron y dieron como bueno y válido que Jailín había sido arrestada. Era una noticia como que de ahora. Y realmente se trataba de que en Miami estaban desfasados con unos videos de ella. Hacía tiempo cuando estaba, incluso antes de DJ Sammy, cuando se había sido apresado. Y fueron ellos que lo publicaron. Diario Libre fue que ella y esta vez... Lo que pasa es que parece que el Listín ha contratado a algún farandulero, un ejemplo, un Alí David y entendió que la farándula y el bochín... A mí no me diga farandulero nada más. A mí me tiene que decir, farandulero lleva vida y sin oficio, ¿ok? Dígalo otra vez. El Listín Diario contrató un sin oficio, lleva vida y un huesú como Alí David. Sí, entonces quiere como encajar, ¿verdad? En el morbo, lo que quiere la gente. Y parece que la persona lo está logrando, pero los únicos que pueden traer noticias del pasado somos los dueños del circo, ¿no? Ustedes... Yo creo que le están cayendo atrás. Tú sabes que Juan Carlos Jiménez, el de Fuego de la Lata, fue el editor de espectáculos de Listín Diario. ¿Verdad? Hace mucho tiempo que salió de allí y por ahí pasaron hasta... Pasaron muchísimos periodistas y redactores. Y yo creo que están como que buscándole la vuelta a retomar eso. Porque realmente el Istín suena más por chisme que por noticias. Sí, si supieras, ¿verdad?